Con el gusto de saludarle desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo en Tlanepantla, Estado de México. Qué bendición que podamos estar estudiando la Palabra de Dios y qué oportuno porque lo único que nos llena, nos cambia, nos transforma para seguir bendiciendo a nuestro Padre Celestial es la Palabra de Dios, la oración, la comunión. Qué maravilloso es que tengamos esta oportunidad. Pues vamos a continuar con esta serie de los ángeles y esta es la segunda entrega de Encuentros Históricos de Ángeles. Vamos a orar y antes voy a leer una porción de la Palabra de Dios. Le recuerdo que tenga usted presente sus hojas, su cuaderno, su libreta para que haga anotaciones y si es posible haga usted también sus preguntas a través de las redes sociales, nosotros contestarla con mucho gusto. Bueno, dice el Salmo 27 desde el verso 7, dice la Palabra de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahora, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos. Papito, muchas gracias porque tu iglesia es uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy en este día te alabamos, te bendecimos por esta bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos iluminas, todo ello con el propósito de seguir edificando nuestras vidas hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y gracias, papito, porque tú eres bueno. Gracias porque también ponemos en tus manos nuestras peticiones, los familiares que aún no son cristianos, los ponemos en tus manos sabiendo que en tu tiempo tu santo espíritu habla a través de tu palabra, mostrándoles y quitándoles las vendas que el mundo les ha hecho ciegos de manera voluntaria, pero que hoy tú concedes también la bendición de dar el arrepentimiento, la salvación, la fe para salvación. Bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a la República Mexicana. Te damos gracias, papito, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta segunda entrega de Encuentros Históricos con Ángeles, quiero recapitular un poco lo que en la clase pasada vimos. Vimos la creación de los mismos ángeles, vimos de manera virtual prácticamente o panorámica algunas personalidades de ángeles o jerarquías angelicales, las mencionamos nada más. Vimos cómo fue la caída de Satanás y empezamos a ver los primeros cuatro de diez encuentros históricos. El primero, como quiero recordarle, fue en el año 2025 aproximadamente antes de Cristo, en Génesis capítulo 18, del verso 1 al 33, cuando es la promesa del nacimiento de Isaac, así como dos ángeles que se aparecen, se describe en Génesis capítulo 19, se le aparecieron a Lot sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. El segundo acontecimiento fue en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente, y se menciona en Génesis capítulo 28, desde el verso 10 al 22. Todas estas citas ya las estudiamos y las vimos, únicamente estoy recapitulando para seguir con ello. El tercer acontecimiento fue en el año 1950 antes de Cristo, se describe en Génesis capítulo 32, en ese sueño que tiene Jacob, y tuvo un encuentro con ángeles, y el cuarto encuentro fue 860 años aproximadamente antes de Cristo, cuando un ángel en medio de una crisis emocional que tenía Elías, Dios tuvo a su bien, en su misericordia, enviar un ángel para alentarlo, animarlo a este hombre de Dios y continuar en esa carrera de la fe. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos el quinto registro, que ocurrió 750 años aproximadamente antes de Cristo, y se describe en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Y quiero recordarle que en algunas porciones de la palabra de Dios, voy a, dentro del capítulo, voy a saltarme los versículos y voy a hacer énfasis en ellos, en donde hay un diálogo entre este ser angelical en su caso, o en el caso del Señor, como tal, como Jehová, o en el caso del ángel del Señor, o en alguna hueste espiritual, para ver nosotros este encuentro con mayor precisión, y cuál era el propósito de ello en cada uno de los pasajes que vamos a ver. Les decía yo que este ocurrió 740 años, y en Isaías capítulo 6, del verso 1 al 4, se muestra una visión y preparación del llamamiento de Isaías para ser profeta, y que proclamara un juicio venidero. Isaías ve al Señor, pero también ve serafines, y Dios le dio esta visión tan abrumadora de su santidad, su santidad majestuosa, que lo dejó completamente apesadumbrado, aquí en Elías, ¿no?, con respecto a su propia pecaminosidad. Es decir, dicho de otra manera, se quedó impresionado. Dios mío, estoy viendo al único Dios vivo, santo, y me veo corrupto, ¿verdad?, moralmente depravado, o sea, mal, pues, pecador, ¿no?, miserable de mí, como dijera Pablo en Romanos 7. Y ve la santidad, ve los serafines, y cómo temblaban, ¿verdad?, lo que detenía las puertas, que la Biblia describe como quiaciles. Un quiacil es algo, un utensilio de madera que está soportando las puertas, ¿verdad? Entonces, vamos a Isaías capítulo 6, en el verso 1 al 4, dice la palabra de Dios. Dios, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¡qué hermoso!, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hijo, esto habla de la gloria de Dios, lo majestuoso que es Dios. Verso 2, por encima de él había serafines. Esta es otra de las creaciones angelicales de Dios, como les decía la clase pasada. Hay ángeles a manera de hombres, serafines, querubines, etcétera, etcétera. Aquí describe a serafines. Cada uno, fíjese cómo son, cada uno tenía seis alas. O sea, este ser angelical, el querubín, tiene seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Con dos, fíjese usted, cubrían sus rostros. Para no ver la santidad de Dios, la gloria de Dios. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiasiles, que es un quiasil, es un madero que asegura las puertas. Y los quiasiles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces nos damos cuenta que en esta visión, Dios, ¿verdad? Se le muestra, dice aquí que él ve al Señor. Es impresionante cómo Isaías en ese llamado para predicar el juicio venidero. Es como de alguna manera Dios está visitando a Isaías, diciéndole prepárate, santifícate, porque te voy a usar para que prediques el evangelio. Y el Señor le permite ver estos seres angelicales, los serafines, y ver la santidad de Dios. Esto es impresionante. El sexto registro ocurrió en 551 años aproximadamente antes de Cristo. Y lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Daniel, capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 14. Daniel escucha a ángeles que hablan sobre una visión. Esto lo muestra, lo vamos a leer ahorita, lo vamos a ver en el verso 15 y 16. Daniel ve a uno con apariencia de hombre. Y esto se traduce hombre poderoso. Y tiene la escritura lingüística en relación a este hombre, la lingüística a Gabriel. Entonces, esto significa poderoso de Dios. Y esta es la primer mención de un ángel por su nombre, un nombre propio que la Biblia describe. Entonces, santos hermanos en la fe, volviendo a recapitular. El sexto registro ocurrió 551 años aproximadamente antes de Cristo. Y se describe en Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 1 al 14. Y voy a leer el versículo 1 y seguido de eso, versículo 13 hasta el 15. Vuelvo a repetirlo con mucho gusto. Leo Daniel, capítulo 8, versículo 1. Seguido de ello, versículo 13 hasta el 15. ¿Cómo dice la Biblia? Versículo 1. Versículo 15. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14. Le contesta. Y él dijo, hasta 2,300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ya le decía yo que la estructura lingüística se refiere a Gabriel. ¿Por qué? Fíjese usted lo que dice. Entre las riberas de Ulay y que gritó y dijo, Gabriel, enseña este la visión. Qué maravilloso, ¿no? Esto es algo precioso. Y vamos a ver cómo este comportamiento de estos seres angelicales para con Daniel, lo que hizo Daniel, la ordenanza de Daniel en relación a esta visión. Y vamos ahora al capítulo 9 porque encontramos acá el séptimo registro. Daniel que ocurrió 538 años aproximadamente antes de Cristo. Y lo vemos en Daniel capítulo 9 desde el verso 20 hasta el verso 27. Le recuerdo, voy a leer desde el verso 20 hasta, aunque la visión está desde el verso 20 al 27, leo del verso 20 al 23 y después el 25. Y esto es algo maravilloso y hermoso. Daniel estaba orando y Gabriel habló con él, ¿verdad? Para darle sabiduría, entendimiento para las profecías de las 70 semanas. Acá hay una enseñanza hermosa, como en toda la Biblia. Dice el versículo 20. Aún estaba hablando y llorando. Daniel estaba hablando y llorando. ¿Con quién? Con Dios. Y dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿cómo estaba? Volando con presteza. Vino a mí. Como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, antes de continuar, en el versículo 22. Dice el versículo 21. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Esta enseñanza, aquí específicamente, toda la Biblia es para nosotros los cristianos. Pero aquí, ¿qué nos está enseñando este capítulo y este versículo? Específicamente en el versículo 20. ¿Cómo es sorprendido Daniel? Orando, confesión de pecados, clamando a Dios. Y esto es algo maravilloso, hermoso, en el que Dios permita que seamos sorprendidos en el momento del arrebatamiento. De esa manera, orando nuestra actitud en santificación, ¿verdad? Quizá nos agarra en el metro, en el bus, en la buseta. Que nuestra actitud sea mente-corazón de alabar a Dios, ¿verdad? Pero esto es maravilloso porque, dice el versículo 20, parte final. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Y aún estaba hablando en oración. Estaba, nosotros podemos orar. Tú puedes estar en tu oficina, ¿verdad? Y sientes la necesidad de tener comunión con Dios. Vas al baño o si tienes un privado ahí en la oficina. Ahí te clavas, ahí te encierras. Estás orando con el Padre Celestial. Y dice la Biblia, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando, vino a mí. Y dice el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amados hermanos en la fe. Iglesia Novo Testamentaria. No podremos nosotros profundizar en la palabra espiritualmente hablando. Si antes nosotros no nos equipamos espiritualmente, pasamos tiempo con el Señor, literalmente confesamos nuestro pecado, ofrendamos sacrificios vivos, estamos sacrificios vivos, dice primer carta de Pedro, dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en el sentido, Dios mío, de que mi alma, mi cuerpo, mi ser completito le pertenecen a Dios. Dios mío, me levanto a la mañana, Mateo 6, 33, busco a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, tengo un devocional con mi Señor, estoy alabándole y llego a la palabra de Dios. Es impresionante. Ahora como cristianos, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Es maravilloso que ahora somos morada del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo nos lleva en esa oración no solamente a profundizar en comunión con el Padre Celestial, sino que ahora no nos conformamos a un solo versículo, no nos conformamos únicamente a estar nosotros, ya leí este, ahí nos vemos, no, sino que ahora buscamos más al Señor y el Espíritu Santo ilumina de tal manera, Dios mío, que nos da sabiduría. Como un ejemplo, Pablo en la carta a los Efesios, de las seis oraciones que tiene en la carta a los Efesios, la primera de ellos es, dándole gracias a Dios, Pablo, por la iglesia de Éfeso, por su testimonio y rogando que tuvieran la disposición para buscar a Dios en donde Dios les va a dar sabiduría. Entiéndase esa palabra sabiduría, disposición, entrega, para que fueran iluminados de que ya tenemos el Espíritu Santo, de que ya tenemos la unción, me refiero a Efesios, la primera oración, de que ya somos una familia y que crezcamos en todo, eso es maravilloso. No es más que a través de la oración, la comunión con el Padre Celestial, que nosotros vengamos a la palabra de Dios y de manera espiritual nuestros ojos espirituales perciban el mensaje, perciban lo que Dios está diciendo en primera estancia, en la misma escritura, en los tiempos que fue escrita y ahora en mi persona, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? A Daniel le fue sorprendido en oración, en ruego y se le envía un ángel para que le diera sabiduría, para que le explicara. Ahora nosotros, Iglesia Nuevo Testamentaria, mora el Espíritu Santo en nosotros, vivamos en comunión con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y en esa oración, en ese ruego, cuando venimos a la palabra de Dios, crece de tal manera esa iluminación en nuestra vida para aplicarla en nosotros y edificar a la iglesia. Fíjate, dice el verso 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, Dios mío, en el momento que tuvo la disposición, Daniel, ¿cómo? Es un ejemplo, ¿cómo quisiera que el mismo Espíritu Santo alguno podrá decir? A través de su palabra me siga edificando. En el momento que tuvo la disposición, ese ruego llega hasta la presencia del Padre Todopoderoso, es contestada la oración, al principio de sus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 25, ¿sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ahí está la visión. Santos hermanos, Entonces, esta séptima visión, donde Daniel estaba orando, Gabriel habló para darle sabiduría y entendimiento. Santos hermanos, el octavo encuentro, aquí mismo en Daniel, solo que ahora en el capítulo 10, fue 536 años aproximadamente antes de Cristo. En Daniel capítulo 10, y específicamente es desde el verso 10 hasta el verso 21, pero si usted me lo permite, yo voy a leer algunos pasajes desde este mismo capítulo 10, pero desde el verso 1, para hacer más claro este encuentro y cómo se registra la visión de Daniel junto al río Jidequel, donde un ángel, un varón vestido de lino, habló con Daniel y la pregunta es, ¿quién era este varón? Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión respaldada antes por la oración. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un huento hasta que se cumplieron las tres semanas. Verso 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel. Verso 5. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Verso 8. Que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Actitud del corazón. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí Señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y sé valiente y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido él me dijo verso 20 ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe ¿quién era pues este varón? el mensajero visto por Daniel en la visión leímos versículo 1 versículo 5 6 y 7 se distinguía del ángel Miguel cuya ayuda necesitó ¿verdad? este primero que les digo de Miguel y que se menciona en el versículo 13 la descripción de esa gloria motiva a algunos a considerar ¿verdad? que es el Señor Jesucristo en una aparición previa a su encarnación como algunos citan nada más lo menciono Josué capítulo 5 versículo 13 hasta el 15 Josué capítulo 5 versículo 6 versículo 2 como jueces capítulo 6 verso 11 al 23 es casi idéntica también a la que se describe en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 y 14 y la reacción de Daniel es similar a la de Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 sorprendido lo más probable de acuerdo a lo que estamos estudiando es que se trate de Gabriel quien interpretó ¿verdad? otras revelaciones a Daniel como leímos hace rato y en otras clases en Daniel capítulo 8 versículo 16 y habló de manera similar a Daniel como un ser muy amado lo leímos en Daniel capítulo 9 versículo 20 al 23 y aquí mismo en Daniel capítulo 10 el retraso de tres semanas se debió a un ángel de maldad que se opuso a Gabriel en una batalla espiritual como se menciona en Apocalipsis capítulo 16 desde el verso 12 hasta el verso 14 este ángel príncipe de Persia había sido ungido de manera especial con poder persa en un esfuerzo para perturbar la obra de Dios esto nos enseña que Satanás emprende guerra espiritual para influenciar generaciones naciones enteras en contra de Dios y su pueblo tan es que lo podemos corroborar en Efesios capítulo 6 versículo 10 entonces pues Miguel fíjese usted Daniel orando la visión entonces Gabriel viene verdad a explicarle a enseñarle y Miguel se queda para asegurar que los judíos quedaran en libertad de regresar a su tierra otra vez Daniel orando Gabriel viene trae el mensaje verdad y empieza a explicarle le enseña y Miguel es quien está completamente luchando bueno santos hermanos en la fe que significa todo esto que esta visión que nos da la palabra de Dios este encuentro que tiene prácticamente Daniel con este ángel nos enseña pues hay tres personalidades Gabriel Miguel y esto es algo maravilloso sigamos pues entonces con nuestro estudio el noveno registro fue 522 años antes de Cristo y lo encontramos también nosotros acá en el Antiguo Testamento en Daniel capítulo 12 versículos 5 al 13 le recuerdo voy a leer aunque la este registro está en Daniel capítulo 12 versículos 5 al 13 voy a leer otros versículos antes que versículo 1 y luego el versículo 5 en este noveno registro el anuncio de tiempos proféticos se refiere al tiempo de supremacía del anticristo durante el breve periodo de la gran tribulación tribulación final el verso 5 Daniel mira en el verso 5 Daniel mira dos ángeles y en el verso 6 uno de ellos le pregunta al varón vestido de lino que es y según esto o sea es Gabriel y cuando será el fin de estas maravillas y esto se responde en el verso en el verso 7 hasta el verso 13 vamos pues Daniel capítulo 12 leo el versículo 1 y seguido de eso el versículo 5 en adelante dice el versículo 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro versículo 5 yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río verso 6 y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo versículo 8 y oí mas no entendí y dije señor mío cual será el fin de estas cosas verso 9 el respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos se entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días verso 12 bien aventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los días santos hermanos que maravilloso es verdad acá como a manera de ejemplo verdad como Daniel está viendo el diálogo de dos ángeles como hay palabras que están selladas y van a ser veladas verdad reveladas el término podemos decirlo hasta el final de los tiempos y como podemos ver una voz de alerta cuando es impresionante que la gente muchas veces busca la palabra de Dios por morbo que ocurrirá que pasará sacean ese morbo y ya no quieren saber más y cuantas personas motivadas por el futuro que acontecerá en el futuro buscan los signos del zodiaco la brujería las cartas tarot más o mayor más o menor la lectura de caracoles oiga que vi dos duendes que estaban platicando en el panteón que mensaje traerán o que los ovnis traen mensaje de salvación santos hermanos en la fe personas que aún no conocen a Jesucristo literalmente Pablo advierte en Gálatas capítulo 1 desde el verso 8 hasta el 10 que si un ángel o alguno de nosotros les aparece les da un mensaje que no es el de la Biblia el tal es maldito o sea el mensaje de la palabra de Dios es claro el mensaje central de la palabra de Dios es la redención del hombre y Dios quiere que usted que no tiene una Cristo en su corazón tenga a Cristo que sea salvo que tenga la vida eterna reconozca que es pecador la paga del pecado es la muerte el regalo de Dios es la vida eterna y entonces la Biblia está mencionando sabes vienen tiempos difíciles vienen tiempos duros en donde un hombre literalmente saturado por Satanás va a confirmar la paz con la nación de Israel este hombre la Biblia le llama el anticristo este hombre lo describe Apocalipsis como la bestia va a ser va a ser algo que nadie pudo haber hecho va a haber el ecumenismo unión de religiones antes que todo es una crisis mundial donde este saldrá como un héroe arreglará las cuestiones económicas políticas quien como la bestia dirán aquellos verdad entonces Dios está hablando antes de tiempo a que para que usted no se pierda su alma no se pierda no se conforme a lo que el mundo ofrece no se conforme a que ahora tengo platica lana feria marmaja dinero y que con eso la llevo bien sabe usted usted podrá tener el mundo a sus pies de que le sirve si su alma está perdida el décimo acontecimiento fue cuatrocientos ochenta años y lo encontramos nosotros aquí mismo en el antiguo testamento en Zacarías este décimo acontecimiento 480 años antes de Cristo en Zacarías capítulo 1 versículo 9 hasta el versículo capítulo 6 y esto es maravilloso porque en esta sección Zacarías tiene ocho visiones en las que ve el ángel esto es esto es maravilloso fíjese usted en esta última en este último acontecimiento en Zacarías y en esta sección vemos ocho visiones en las que él ve el ángel de Jehová ve a Satanás ve también el ángel que interpreta la visión ve los carros los que estudiamos en clases anteriores que es el ejército de Dios ve a gentes angélicos de Dios esto es maravilloso y tan solo por mencionar un breve resumen de estas visiones los oráculos y visiones comprenden desde el capítulo uno versículo uno hasta el versículo ocho capítulo ocho verso veintitrés y en el capítulo uno si usted me lo permite Zacarías desde el verso uno hasta el verso seis esto ocurrió entre octubre y noviembre del año quinientos veinte antes de Cristo verdad me refiero a lo que está escrito aquí en el octavo mes del año segundo es decir entre octubre y noviembre del año quinientos veinte de octubre vino palabra de Jehová el profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Hiddo diciendo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos vuélvete a mí quien dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos no seas como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y que dice la biblia y no atendieron ni me escucharon dice Jehová antes de continuar el verso cinco es el tiempo donde el Espíritu Santo le está hablando principalmente a la iglesia vuélvete a mí vuélvete a mí el cristiano que está viviendo en fornicación adulterio robo cohecho pereza espiritual se conforma únicamente con un versículo al mes a la semana Dios mío vuélvete a mí es el Espíritu Santo 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 hermano en la fe que le está diciendo le está hablando a su corazón le está gritando vuélvete a mí abandona tu pecado sigues consultando brujería sigues consultando hechicería crees que vas a engañar a las personas ocultándote yéndote a fornicar teniendo amantes yéndote por otras rutas por otro lugar donde según nadie te ve hay cámaras espirituales y el Espíritu Santo le está diciendo al profeta Zacarías ve y diles a tu pueblo vuélvanse a mí la mayoría de los cristianos no todos están comiendo rosetas de maíz y refresco de cola verdad como si nada verdad y únicamente algunos buscan a Dios cuando tienen una piedra en el zapato Dios comenzará por su casa no seas como Busto Padre es que yo soy como mi papá mujeriego borracho parrandero jugador ya se rompió el molde en el momento que recibiste a Jesús lee Malaquías 18 dice la palabra de Dios vuestros padres donde están y los profetas han de vivir para siempre que te está diciendo toda la vida te va a estar hablando Dios hay un límite de la paciencia divina hay un límite Noé el juicio viene el juicio viene el juicio viene ahora si que decimos en México ves la tempestad y no te hincas el juicio viene 120 años el juicio viene y gran parte de gente comían y bebían se casaban y se daban en el casamiento no que era malo lavado sino que estaba centrada la persona únicamente en sus apetitos carnales dice la palabra de Dios que así serán antes de que venga el fin como los días de Sodoma y Egipto como los días de Noé dice el versículo 7 8 y vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre el caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había en la andura y detrás de él había caballos alazanes overos y blancos entonces dije que son estos señor mío y me dijo el ángel que hablaba conmigo yo te enseñaré lo que son estos verso 10 y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra cabe señalar que en el versículo 9 no es el ángel de Jehová versículo 11 y ellos hablaron a aquel ángel ahora sí el ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta santos hermanos en la fe desde el verso 7 en adelante que es la primera visión los jinetes ocultos desde el verso 7 hasta el verso 17 en su primera visión Zacarías ve jinetes ángeles que qué que informan a Dios sobre la situación en la tierra y le piden al ángel de Jehová que interceda en Jerusalén verso 1 al verso 6 llamado al arrepentimiento verso 7 en adelante pero principalmente en el verso 10 y aquel varón que está entre los mirtos respondió y dijo estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra qué quiere decir que a Dios no se le pasa nada Dios envía ángeles decimos los mexicanos ojo chícharo Dios es omnipresente Dios es omnipotente y estos ángeles fueron llamados fueron llevados con la idea verdad con que estuvieran informando cómo está reposada la tierra dice en el versículo versículo 11 parte final hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta qué significa tranquilos todos bien sin problemas no se refiere tal como lo menciona la palabra de Dios antes no hay arrepentimiento los que deberían de predicar la palabra de Dios estaban durmiéndose en sus laureles los maestros que deberían de enseñar la escritura llevados por el Espíritu Santo era un espíritu de avaricia era un espíritu de hambre por la fama y la popularidad lo que los impulsaba a promover no la palabra de Dios no anunciar el arrepentimiento sino a promoverse ellos es lo que significa este versículo en donde toda la tierra estaba reposada y quieta esto es impresionante en donde únicamente falta ¿verdad? esto es impresionante ya la iglesia gran parte de ella no toda se menciona en la palabra de Dios que va a pasar un tiempo de apostasía ¿qué es la apostasía? conocieron a Jesús declararon a Jesús como su salvador personal Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 y capítulo 11 y después rechazaron a Jesús qué triste qué triste qué triste santos hermanos en la fe en esta primer visión donde Dios está diciendo el Espíritu Santo que le informan a Dios sobre toda situación en la tierra y le piden al ángel de Jehová que interceda por ellos Dios mío les está diciendo fíjate es decir no se les pasa nada que te vuelva a decir el Espíritu Santo que aparentemente lo que tú haces en lo secreto en donde aparentemente donde nadie te ve en donde aparentemente según tú lo tienes planeado bien argumentado bien orquestado hay ángeles de Dios que van con el chisme perdóname la expresión que van y le informan a Dios el mismo Dios unipresente te está viendo ¿podrá ser burlado Dios? todo todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo cosechará dice el versículo 12 y respondió ahora sí el ángel de Jehová y dijo oh Jehová de los ejércitos hasta cuando no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años verso 13 y Jehová respondió buenas palabras palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo y me dijo el ángel que hablaba conmigo clama diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos ay Dios mío celo celé un celo de celar con gran celo a Jerusalén y a Sion y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal por tanto así ha dicho Jehová yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella será edificada mi casa dice Jehová de los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén verso 17 clama aún diciendo así ha dicho Jehová así dice Jehová de los ejércitos aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová Sion y recogerá todavía Jerusalén esto me recuerda a lo que Abacuc escribió Abacuc recibe la noticia la revelación del Espíritu Santo diciéndole sabes ve y predícales están en pecado están viviendo en pecado y les te digo una cosa voy a levantar un imperio un imperio que va a disciplinarlos yo los voy a usar para disciplinarlos pero también a ese imperio que usaré yo para disciplinarlos le voy a pedir cuenta entonces Dios mío cómo le vamos a creer verdad entonces Abacuc le habla y no hay respuesta verdad en el capítulo 1 después en el capítulo 2 en cuenta y en lugar de ser reprimido por preguntarle a Dios la respuesta es de ánimo pero aún más de ánimo sabes qué no paro ahí dice el Señor viene más fuerte acá en esta primera visión es el Espíritu Santo diciéndole a este hombre Zacarías ve y diles que se arrepientan ve y diles sabes qué párale ya a tu fiestecita ve y diles párale ya a tus inmoralidades ve y diles párale ya y voy a usar a otras personas a unos que no son cristianos o inclusive pudieran ser cristianos para disciplinarte y ahí en el momento posiblemente no posiblemente sino que se les pasó la mano a los que usó Dios voy a tomar cartas en el asunto pero en ese momento clama a mí dice el Señor yo voy a consolarte Dios mío que en medio de la disciplina en medio de la cosecha de tu pecado que Dios te diga aún estoy contigo santo tenemos la palabra de Dios más segura hermosa y perfecta no la deseches es el momento de que revisemos nuestra vida en medio de esta primera visión nos faltan todavía más que vamos a estudiar en las próximas clases el Espíritu Santo está hablándole a su pueblo y hoy día el Espíritu Santo está hablándole a usted y a mí para revisar nuestra vida no podemos seguir jugando a la iglesita no podemos seguir jugando al cristianito es tiempo de tomar decisiones serias si realmente eres tú bendecido entre comillas bendecido en el mundo en el alcohol en las drogas en la pornografía ve enlódate ensúciate pero si realmente tienes a Cristo en tu corazón tienes realmente a Jesús como tu Señor y tu Salvador eres realmente perseguido por ser cristiano estás viviendo completamente el desprecio del mundo llega hasta la raya Pablo mencionó he peleado la buena batalla se traduce ardientemente he luchado algo con gusto he peleado la buena batalla he llegado a la meta se traduce he hecho lo que Dios me dice he guardado la fe y es la fe no la ve la fe salvífica es la fe de la palabra de Dios así que santos hermanos en la fe lleguemos hasta la meta solo solo la oración la comunión con el Señor Jesucristo puede ayudarnos fortalecernos ningún cristiano ningún cristiano podrá resistir ni las pruebas ni las tentaciones ni las tribulaciones ni las distracciones nada que el mundo ofrece podrá resistirlo si no es por la llenura el gobierno del Espíritu Santo así que todos algún día podremos decir bajo el poder del Espíritu Santo que lleguemos a la meta que el tiempo que nos quede de vida sean para exaltar 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 y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti nos ponemos en tus manos gracias Padre gracias Señor porque eres bueno hoy te alabamos te bendecimos te exaltamos gracias Señor porque a diario la voz de tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros nos habla para tener comunión con el Padre Celestial confesar nuestro pecado pedirte que día a día nos sigas iluminando nos sigas hablando a través de tu palabra fortaleciéndonos para continuar en este mundo peregrinando y que algún día podamos ser arrebatados o estar en tu presencia y poderte decir hemos llegado a la meta hoy Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Papá por este tiempo tan hermoso te damos gracias por este tiempo tan precioso hoy ponemos en tus manos a quien hoy no conocen a Jesucristo creemos Señor que tú inclinas tu oído a nuestra oración a nuestro ruego y hoy tú que estás escuchando o viendo este programa este estudio bíblico es el Espíritu Santo que te está diciendo en tu corazón lo que nosotros predicamos la fe que nosotros tenemos esa es la fe que nosotros declaramos que si crees con todo tu corazón confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor que Dios le levantó dentro de los muertos eres salvo la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna hoy ahí desde tu lugar no sigas igual buscando respuestas en la astrología en la brujería en la hechicería en la magia en las cartas tarot la respuesta para el propósito de tu vida la respuesta que sucede después de morir si hay vida después de esta vida está en la Biblia y si hay vida después de esta vida la prueba es que el Verbo se hizo carne el Dios Todopoderoso habitó entre nosotros esa luz verdadera es la que quiere entrar en tu corazón ¿qué debo de hacer? seguro preguntarás tengo compromisos con el mundo tengo con esto aquello quisiera dejar primero todo eso y algún día buscar a Dios no hoy es el día es el día de salvación que así como estás tú sucio con pecado con compromisos reconozcas que únicamente a través de Jesucristo puedes ser salvo y eres salvo porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesucristo nuestro Señor y ahí desde tu lugar dile Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna hoy creo con todo mi corazón que Jesucristo es mi Señor que Él murió recibió el castigo que yo merecía pero el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y de la misma manera yo creo que en el momento que Cristo murió yo muero a toda mi vida de pecado y que en el momento que Cristo resucitó yo resucito el Espíritu Santo me da una nueva vida en Cristo Jesús creo con todo mi corazón confieso con mi boca que Jesucristo es mi salvador personal te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús amén bueno si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios de verdad con todo nuestro corazón le felicitamos la decisión más importante de su vida es recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios no una religión no ritos religiosos sino al autor y consumador de la fe a Jesucristo nuestro Señor a nombre de Vida Nueva para el Mundo de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo del staff y de todo el equipo que colaboramos le damos la palabra